Cuando me fui tú ni siquiera fuiste A decirme adiós, como puedo pensar que hoy tú digas que yo soy de ti Como puedo pensar que hoy tú digas que yo soy de ti ¿Qué crees tú de mí? Que yo tonto soy ¿Qué crees tú de mí? Que yo tonto soy Si cuando tú te fuiste yo fui y ya vine, mírame aquí Si cuando tú te fuiste yo fui y ya vine, mírame aquí ¿Qué tonta eres si no sabes lo que quieres? Si tú no sabes lo que tú quieres mujer, ¿cómo me puedes querer a mí? ¿Qué tonta eres si no sabes lo que quieres? Para conocer las cosas del amor, hace falta amar primero ¿Qué tonta eres si no sabes lo que quieres? Hay que ganar y saber perder en el juego de la vida ¿Qué tonta eres si no sabes lo que quieres? ¿Qué tonta eres si no sabes lo que quieres? Vamos a ver la realidad, el amor mío es el verdadero ¿Qué tonta eres si no sabes lo que quieres? Yo te ofrecí mi corazón y burlate mi amor sincero, nene ¿Qué tonta eres si no sabes lo que quieres? Calamán, calamán, con un chevere, camina como chevere, mató a su padre Si no sabes lo que quieres 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 Echa pa' allá, déjame en paz Si no sabes lo que quieres Vete lejos, que vete lejos, Guaraguao Si no sabes lo que quieres Yo no sé qué va a pasar, nene Si no sabes lo que quieres Cuando solita, solita te dejaré Si no sabes lo que quieres Y entonces yo voy a ver, ya tú va a ver Si no sabes lo que quieres Que tonta eres si no sabes lo que quieres Vamos a ver la realidad El amor mío es el verdadero ¿Qué tonta eres si no sabes lo que quieres? Calamán, calamán, con un chevere, camina como chevere, mató a su padre ¿Qué tonta eres si no sabes lo que quieres? Yo te ofrecí mi corazón y burlate mi amor sincero ¿Qué tonta eres si no sabes lo que quieres? ¿Qué tonta eres si no sabes lo que quieres? ¿Qué tonta eres si no sabes lo que quieres? ¿Qué tonta eres si no sabes lo que quieres? Gracias.